Estamos comentando que es la adicción a las nuevas tecnologías y la adicción a estas nuevas tecnologías genera trastornos, problemas como la pérdida de habilidades sociales en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Y para conversar de este tema es que tenemos una invitada especial, ¿quién es la invitada? Así es, don Francisco. Tenemos aquí a la señorita Marit Sachan, que es especialista en diagnóstico del Centro Perono de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Así que buenos días y bienvenida a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias. Como usted ha podido escuchar en el informe, lo que se trata de ver es sobre la pérdida de las habilidades que tienen los niños en este mundo donde actualmente ya se viene y se ve que ha avanzado mucho la tecnología. Ahora a los niños no se les hace muy difícil estar creando sonidos, formas, sino que ya todo lo ven en los juegos, en las computadoras, en los mismos celulares y en los juegos que están creados especialmente para ellos. Lo que trae como consecuencia que ellos no tengan una concentración y la pérdida también de sus habilidades. En el aspecto que usted ve sobre estos niños, ¿cuáles son las experiencias que puede tener respecto a este tema? Bueno, partiendo de que las habilidades sociales son la forma que tenemos de poder interactuar con el otro, está muy relacionada con ellas, lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué sucede? Que ahora, como ustedes bien han visto y han tocado el punto, los avances tecnológicos han hecho que toda la mirada que tiene la niñez cambie. Porque antes nosotros podíamos jugar con material de pronto muy sencillo, juguetes, pelotas, sogas, ¿no? Ahora los padres se sienten orgullosos a veces de decir, mi hijo maneja el iPad muy bien o maneja la computadora muy bien, tiene dos años. Claro, todo es touch, ¿no? Entonces todo se maneja con el dedo. Pero sin embargo, a pesar que no sea del todo malo, estamos limitando muchísimo a los niños con esto. Limitamos creatividad, limitamos posibilidad de compartir con el otro. La tecnología también lo que está haciendo es que la familia pierda momentos de comunicación. Entonces, no es extraño ver en una casa que todos estén con el celular en la mano, chateando, o estén en el Facebook, o estén en algún lugar, ¿no? Entonces, conectados a la red. Esto limita la posibilidad de tener estos espacios de compartir, de conversar. Las habilidades sociales se aprenden en la vida cotidiana, en el día a día. Es la familia, son los padres quienes generan la base para que las personas, para que los niños salgan al mundo y puedan demostrar al otro, o puedan acoger al otro, bien o mal. Eso es. Y esto, por lo que escuchamos, genera una adicción, el uso del... no sé si ver televisión puede hacer también una adicción. ¿Y qué tan riesgosa es esta adicción? Como todo en la vida, los excesos son malos, ¿no? Cuando la televisión, por ejemplo, que es tal vez con lo que nosotros hemos nacido en nuestra generación, está presente demasiadas horas y te impide salir a jugar, prefieres quedarte viendo la televisión antes de ir a jugar con tus amigos o con tus hermanos, ya estamos teniendo un problema. Cuando el niño no quiere ir a un cumpleaños, cuando el niño no quiere ir al parque a montar bicicleta, porque va a dar su programa, porque quiere ver algo en especial, por ejemplo, en YouTube, en el Internet, ya tenemos también una dificultad. Cuando nosotros vemos que nuestros niños están perdiendo contacto, se están aislando, están pasando demasiadas horas frente a un estímulo audiovisual, ya sea televisión, computadora o teléfono celular, ya tenemos que irnos preocupando. Es que, don Francisco, a usted también ha dicho algo importante, ya no quieren jugar con los amigos, porque el salir al parque ya no les parece entretenido. El jugar con los amigos, mucho menos. Sus amigos ahora son los contactos que tienen en los teléfonos o en el Facebook. Y el conversar con los amigos se ha convertido en el chateo, como se dice comúnmente. Exacto. Y eso pierde, de alguna manera, la comunicación con la familia, que es tan importante, porque así no vamos a poder saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que les agrada o no les agrada. Y ellos se van, su mundo es la computadora, es el Facebook, y se convierten en unos seres computarizados, digitalizados, y de repente hasta cambian, hasta en su mismo sentimiento, como se pueden volver, tal vez, un poquito más duros, ¿me equivoco? Claro, lo que pasa es que para poder tener habilidades sociales uno tiene que ser empático, asertivo. Y la empatía, la asertividad, se gana con el poder mirar al otro la cara. Y que no es tan fácil para algunos tener una empatía. Cuando uno es pequeñito, se comienza a través de poder mirar al otro, leer al otro, interpretar gestos, interpretar emociones, son como que las bases de las habilidades sociales. Entonces, si yo no soy capaz de reconocer en el otro un gesto de dolor, si yo no soy capaz de darme cuenta cuando alguien no se siente cómodo, difícilmente puedo ser asertivo con esa persona, o puedo ser atinado, por decirlo de otra manera. Entonces, el 80% casi es de la comunicación, es no verbal. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos, desde la ceja, el seño, la respiración, el color del rostro, transmitir muchas cosas. Y un niño que solamente está mirando abajo, está mirando su tablet, no está leyendo el otro. Entonces, eso es importantísimo. Cuando conversábamos con Ruth antes de comenzar el programa, le contaba que conocía de algunas experiencias de jóvenes que han perdido la carrera universitaria porque pronto se vuelven adictos a estos juegos del internet y se olvidan que tienen clases, se olvidan que tienen que estudiar y pierden por ahí un curso, otro curso, y pierden el ciclo y pierden de repente la carrera. Ya no, nunca más, vuelven al estudio, a la universidad. Eso es muy cierto. Y también yo he tenido la oportunidad de tener en consultorio padres que han perdido una familia, por eso. Padres que se dedican de pronto a estas competencias, porque hay competencias de juego por red, y en su afán de ser cada vez mejores, le dedican demasiadas horas y dejan de lado a la familia. Se olvidan que tienen una esposa, que tienen unos hijos. Exacto, exacto. ¿Y qué hacer? ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Cómo curar esto? Claro, lo más importante, como les decía al inicio, es que todo exceso es malo. El internet es bueno porque también nos permite comunicarnos con la gente. Muchas familias que ahora están una parte en el extranjero, una parte acá, tienen la posibilidad de inmediatamente decir, ¿cómo estás? Y te contestan y te mandan una foto y se mandan videos. Entonces, hay que ver el lado positivo de esto, ¿no? O sea, sí hay un lado positivo, pero existe el lado negativo. Es decir, cuando nosotros no tenemos un control, cuando ya la tecnología tiene control sobre nosotros, es cuando nosotros tenemos que poner un alto. Para comenzar, yo creo que lo que no tenemos, la base fundamental es la familia, los padres. Si nosotros, como padres, como madres de familia, no perdemos de vista que nuestra principal labor son nuestros hijos, que nuestra principal labor es acompañarlos en su crecimiento, no damos espacios para salir con ellos los fines de semana o al llegar, tener un momento de compartir, ¿no? A veces se han perdido, a veces, hasta los momentos de la cena, muchas horas de trabajo, no hay cenas compartidas. Entonces, tratar de que siempre haya un espacio, por lo menos la hora de dormir, converso con mi hijo, converso con mi hija, sé en qué está, sé qué está haciendo, qué le interesa, ¿no? Esto hace que los hijos, independientemente que sean niños, adolescentes o jóvenes, vean en los padres simplemente, padre sinónimo de dinero, sinónimo de poderle darle todas las necesidades que ellos tienen mientras ellos estén en el hogar, el estudio, la comida, el vestido y todo lo inerente a que el padre tiene que darle a los hijos, de tal manera que se ha perdido hoy en día la comunicación tan importante. Es allí, o radica el problema en que hay muchos adolescentes que en vez de buscar refugio en sus padres por algún problema que puedan tener, acuden a las amistades, y no necesariamente estas amistades son buenas para poder tener un buen consejo, por así decirlo. Exacto, sí, sí, eso es muy cierto. Por eso viene siendo el eje fundamental la familia. Como les decía, el niño es desde la infancia, desde la primera infancia, uno empieza dando un niño seguro al mundo. Si tú das un niño seguro, con contención, afectivamente equilibrado, que pueda manifestar sus emociones, que pueda aceptar las emociones del otro, vas a tener un niño mucho más sano, un adolescente más sano, más feliz, porque el objetivo final de esto es que sean felices. ¿Y su experiencia profesional o en el lugar donde usted desarrolla su trabajo, ¿ha habido alguna experiencia de lo que estamos hablando, lamentable, de repente por ello? Bueno, no precisamente. Nosotros tenemos un taller de habilidades sociales que busca de alguna manera prevenir dificultades. ¿Han llegado familias allí con ese problema? Sí, sí, claro, cuando llegan a evaluación, y no llegan directamente por la persona señalada, como les comentaba, llegan por el niño. El niño está presentando problemas de aprendizaje, el niño está presentando problemas de relación, y de pronto es el papá quien tiene la adicción al juego, al internet, y le da, lógicamente, al niño espacio para jugar, ¿no? Pero sí, sí han llegado casos. Definitivamente es ya un punto, digamos, de consulta importante, ¿no? Ya en estos días se ha vuelto un motivo de consulta importante. ¿Hay resultados positivos de estas experiencias? Sí, hay resultados positivos, pero lo más importante siempre, como en todo punto, es la prevención. Si nosotros trabajamos desde pequeñitos, ¿no? Si nosotros trabajamos con unos padres que se den cuenta, que reflexionen, no vamos a tener que llegar a la adolescencia, que es la edad más delicada y más complicada para trabajar este punto, porque a veces nos damos cuenta cuando ya son adolescentes, y se encontraron a través del chat, conocieron a alguien a través del chat, y la hija se escapó, o el hijo se escapó, ¿no? Cuando ya pasó, ¿no? Si nosotros trabajamos desde pequeñitos, si hacemos chicos seguros, y es muy importante el respeto, ¿no? Si nosotros educamos a nuestros hijos con respeto, los respetamos, ellos nos van a respetar. Porque muchas veces nosotros creemos que el respeto implica que nos obedezcan. El respeto implica escucharlos, y eso ya es una habilidad social. Si yo como mamá escucho a mi hijo, le estoy enseñando a él a escuchar, y él va a escuchar al otro, y va a ser escuchado. Claro, porque ellos ven el ejemplo en los padres. Si es bueno o malo, igual ellos lo aprenden, pero hay que procurar hacerlo siempre como un ejemplo. Claro, la doctora Marisa Chan es especialista en diagnóstico de CEPAL, que CEPAL es el centro peruano de audición, lenguaje y aprendizaje. Y yo quería que nos cuente un poquito más de CEPAL, porque creo que es bueno aprovechar su presencia acá para que los oyentes sepan que existe esta entidad. Bueno, CEPAL es una institución que tiene muchos años ya acá en Lima, nació con la idea de poder ayudar a las personas que tenían discapacidad de tipo auditiva, y ahora somos una gran familia que no solamente cuenta con lo que es el Colegio Fernando Vice, que es para niños con discapacidad auditiva, está también el CEPAL mismo en cuanto a diagnóstico, la parte de tratamiento, que se brinda a terapias, y está también el Colegio Antares, que es parte de CEPAL, para niños con problemas de aprendizaje. CEPAL cumple una misión de tratar de llegar a la población y atender las necesidades justamente en estos puntos, en problemas de lenguaje, de aprendizaje, se preocupa mucho por la familia también, tenemos un espacio de terapia de familia y también un espacio de crianza positiva, de orientación en crianza positiva. CEPAL tiene diferentes áreas que de alguna manera trata de servir a la comunidad. ¿Y hay alguna relación entre el problema del lenguaje con el uso de estas modernas tecnologías? Muchas veces sí, muchas veces sí. Cuando un niño tiene dificultades de lenguaje, ojo, el problema del lenguaje no genera una adicción a la tecnología, pero sí es cierto que cuando hay un problema de comunicación, muchas veces el niño encuentra en este aparato, en esta pantalla, en esta computadora, una posibilidad de satisfacer algún tipo de necesidad, ¿no? Y la adicción solamente se genera cuando hay una discapacidad, una baja autoestima, generalmente dificultades de comunicación, no cuanto habla, sino en ser asertivo, cómo decir las cosas, en qué momentos usted está más ligado a lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Muy interesante, don Francisco, efectivamente. Nosotros nos vamos a una breve pausa y luego retornamos para finalizar en la edición de esta mañana. Ya regresamos con Fortaleciendo la Familia. Betel Radio sigue mejorando, por eso tenemos buenas noticias para ti. Estrenamos una nueva página llena de muchas novedades. Podrás encontrar mensajes cristianos, noticias, audios y videos. Además, tendremos interacción constante contigo, gracias a las redes sociales. Seguimos creciendo, porque somos Betel, lo que necesitas escuchar. www.betelradio.fl La música es la expresión del alma. En Betel, Dios es el centro de nuestra alabanza. Melodías de divina inspiración que alegrarán tu corazón. Escúchalo, de lunes a viernes en sus tres horarios, de diez y treinta de la mañana, un y treinta de la tarde y a las cero cero horas. Continuamos con Fortaleciendo la Familia. Bien, hemos llegado a la parte final del programa de hoy día, sobre la pérdida de las habilidades sociales, especialmente de los infantes, por el uso de la nueva tecnología. La recomendación sería limitar el uso de estos aparatos, no poner un límite, un tiempo limitado para que no caigan en una adicción. Claro, la recomendación sería controlarlo, generar un horario, generar un control sobre los chicos y también saber qué páginas están visitando, ¿no? Y sobre todo... Involucrarse en la vida de ellos. Y no perder la vida de familia. Eso es muy importante. Muchas veces yo he escuchado, es importante la calidad, no importa la cantidad, no. Yo les digo, es importante la calidad y la cantidad, las dos. Así es. Entonces, en lo posible, tratemos de hacer las dos. Por supuesto que sí. Bien, señorita Chan, quisiéramos que por favor usted nos dé a conocer a nuestra audiencia la manera de cómo pueden encontrar CEPAL a través de la web, si tiene algún número de teléfono. Sí, bueno, CEPAL tiene los brazos abiertos para cualquier orientación. Estamos en Surco, en la calle Martín Pizarro. Ustedes pueden encontrar la dirección exacta en la página web www.cepal.edu.pe y ahí van a encontrar las diferentes áreas, los diferentes departamentos, ¿no? Incluso también CEPAL brinda maestrías de capacitación a profesionales que están interesados. Entonces ahí nos pueden encontrar y nosotros gustosos de poder compartir con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias por estar en nuestro programa. Con permiso.